¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Yuli, diseñadora gráfica y creadora de contenido y en el canal van a conseguir más o menos este tipo de información esta es la intro que siempre les digo, espero que se suscriban, le den like y compartan el video porque está hecho con mucho amor hoy les quiero compartir cómo me organizo yo en mi día a día realmente cuál es la estructura que sigo, si uso medios digitales, si uso medios convencionales y otra cosa que también les quiero compartir es un unboxing que llegó hoy que es muy especial para mí porque desde niña sueño con esta marca y hoy llego por fin a la casa, entonces me siento demasiado feliz y bueno, sin alargar tanto la intro, ¡vamos a la marcha! El calendario digital en Google Calendar cosas importantes que deben tener en cuenta en cuanto a este calendario yo hago una lista de calendarios que son como secciones de mi vida básicamente en una está Soy Yuli que es la marca como tal en otra hogar, en otras metas, en otra personal, en otras recordatorios, salidas, tags, trabajos y trámites a cada una de estas yo le puedo cambiar el color dándole a los tres puntos, agregándole más y aquí me coloca el código X y yo le pongo el código X de la paleta de colores de Soy Yuli porque me gusta que se vea así todo bien bonito otra cosa que tienen que tener en cuenta es que para agregar calendario simplemente le van a dar aquí a otros calendarios, le dan clic y le dan crear calendario y ahí van a colocar el nombre del calendario y también pueden colocar el color entonces, luego de eso, lo que hago es que en cada uno de los días estoy tratando de crear una rutina que ahora más adelante le enseño cuáles son los hábitos que tengo en la mañana y en la noche y tengo bloques en el día el bloque que es clarito es tiempo personal tiempo para mí, tiempo personal, para hacer cualquier cosa que sea personal y que no sea nada de ámbito de trabajo el bloque de color marrón es un bloque de hogar que es limpiar la casa, hacer desayuno, caminar o bajar a Paco, etc. aquí tenemos otra vez un bloque personal porque me gustaría obviamente nada de esto es como una regla a mí esto es lo que me gustaría sí me ha funcionado otros años, la verdad pero no, como siempre, no es lineal hay días en los que fallo, hay días en los que no hay días en los que es 120% trabajo y no puedo hacer nada pero me gusta tener siempre como que una guía entonces los lunes me gustaría empezar con un hobby o algo divertido como una pintura o algo así en donde yo sienta como que se active mi creatividad de la semana tengo también un bloque de aproximadamente 2 horas, 2 horas y media para trabajo perdón, 3 horas, 3 horas y media para trabajo en los lunes también tengo una reunión semanal con Edu para hablar de algunos clientes la hora de almuerzo, me gusta dedicarle un poquito más de tiempo para ver una serie y sentarme a hacer almuerzo tranquilamente también tengo todos los lunes a inicio de mes el primer lunes de cada mes asignar blogs que es como hacer una lista de los blogs que van a salir en Soy Yuli de los temas que voy a hablar y todo eso para ahí ya basarme en contenido que sale en redes sociales pero bueno, ese es un contenido, ese es un video aparte prácticamente también tengo programar contenido de la semana este bloque es netamente de Soy Yuli entonces yo lo que hago aquí es dividir el bloque ya automáticamente para saber en qué me voy a basar de esa hora a esa hora que es netamente a cosas de Soy Yuli y me gustaría programar el contenido de la semana siguiente de esta semana que está corriendo luego de eso tengo proyectos personales que lo puedo usar para hacer metas que me propuse para este 2023 por ejemplo como hablar inglés o activar otra vez esto en pijama o hacer un podcast que son como proyectos personales que no se engloban ninguna de las partes anteriores y tengo otra vez cena entonces bueno, así es más o menos como se ven los bloques de trabajo de lunes a viernes en mi calendario todavía me falta leer cosas los sábados por ejemplo de hogar, lavandería, hacerme las uñas que es una vez al mes también y de esa manera como que se me hace muchísimo más fácil hay cosas que se repiten todas las semanas esta reunión se repite toda la semana esta también y me parece que también hay otras que se repiten una vez al mes pero ahorita no las tengo a mano entonces bueno, esa es como la parte digital ahora les voy a enseñar la parte de la agenda física ok, aquí está el paquetito estoy demasiado emocionada es de la marca Mr. Wonderful y bueno, las personas que me siguen por Instagram saben lo fan, mega fan que soy de esto y me siento demasiado contenta de poder enseñarles el paquetito que me llegó y es parte de la organización porque es mi agenda 2023 yo tengo un emprendimiento que se llama Jefa en Pijama y ahí hago agendas, cuadernos y todo eso el año pasado comencé hice la agenda 2022 y me quedó increíble y fue top en ventas realmente o sea, nadie dice que es top en ventas pero yo siento que vendí mucho más de lo que tenía pensado y para mí eso es un gran logro pero este año como está todo el tema de que emigré y todo eso entonces se me complicó un poquitico más y me compré una pero es como que un sueño muy grande y me encanta esto me encanta poder compartirlo con ustedes entonces bueno, nada, vamos a comenzar a ver si la enfoco aquí también se ve demasiado bonita también compré estos marcadores son como bolígrafos o algo así para poder escribir porque bueno, literalmente no tengo nada nada de nada de nada para escribir y todo eso y también compré estos stickers porque me obsesionan los stickers y también por aquí tengo uno que compré también de Mr. Wonder porque ya les voy a enseñar este, tiene dos mil stickers literalmente para decorar y planear ay no, me encanta, muy lindo estoy en shock estoy demasiado emocionada me encanta empezar el año sin me encanta como tener esta vibra y todo eso entonces, nada les voy a enseñar el otro que también compré que está en otro paquetito que ya abrí porque no me aguanté es también un libro de stickers y este bolígrafo me vino también con el paquete entonces, bueno, nada les voy a enseñar les voy a enseñar y voy a ver yo al mismo tiempo la agenda 2023 a ver si ahí se encuadra ahí está, ahí está perfecto es chiquitita creía que iba a ser un poquito más grande las agendas 2023 las agendas de Mr. Wonder suelen ser un poco infantiles y realmente a mí me gusta mucho lo infantil soy fan este pero este año no estaba con ese mood entonces elegí una de las más serias que vi tenemos esta reglita que está acá tenemos este sobre esto es un sueño para mí no se imaginan cuántas veces vi esta tienda y era como incluso creé una marca muy inspirada en esta tienda cuando tenía como 16 años la compré en Amazon España porque las de aquí de Portugal bueno, estaban en portugués todavía no me siento preparada este ay, no, están muy lindas y si ven que las stickers son un poquito como más más maduritas, ¿verdad? espero que lo puedan estar viendo bien ay, me encanta mira, son iconos muy lindos mucho más simples pero ahorita les voy a enseñar el otro libro ay, no, qué buena calidad o sea, es una calidad increíble a veces todo empieza diciendo tan solo que sí horarios está muy cool esto horarios playlist enero me encanta esto objetivos de enero cosas pendientes pero top soy mega fan empieza desde diciembre bueno, yo voy a empezar desde literalmente desde 3 de enero que es hoy 3 de enero feliz día del tarjetazo empiezan las rebajas ni mira, ni oro, ni incienso este año queremos un abrazo tuyo inmenso tiene frases todos los días me encanta está muy linda bueno, aquí dice enero entonces tienes como que esta partecita aquí de stickers como para decirte que ese es el año y todo eso vamos a ver si en la parte de atrás hay algo tauro enero a ver, a ver, a ver tenemos calendario a ver, ajá calendario del 2024 contactos y algo para los gastos para anotar los gastos cuánto tuve de gastos de ingresos supongo también de ahorros tenemos hoja de notas esta página 100% soy yo más hoja de notas mil hojas de notas realmente notas, notas, notas y esta parte que me encanta también que son stickers como post-it ay, este no se puede levantar no no, ya se acabó la gente ok estos son como post-it entonces también esta súper ok, ahora vamos con el libro de stickers este no les voy a hacer porque no les quiero alargar demasiado el video que es este luego seguro les enseño por un reel o algo así este libro de stickers uy, 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 uy tiene un montón de stickers tienes de de clima emoticones este es un poquito más infantil entonces por eso como que quería equilibrar para no quedarme demasiado seria porque tampoco tampoco y este que es el que más tengo ganas de abrir el que me quitaba el sueño que es este uno de stickers que conseguí en internet es realmente del grupo Eric pero este me gusta mucho porque tiene demasiados stickers de todo a ver vamos a empezar a verlo no les voy a enseñar todo porque como les dije es demasiado largo pero miren esta es la parte de frases hay partes de reuniones parte de corazoncitos esto creo que son corazoncitos troquelados parte de desayuno no, me encanta parte de compras deportes climas hogar gameplay ay no está muy lindo no, no saben no saben me muero con este libro estoy demasiado emocionada y bueno por último los bolígrafos que son estos que están acá me costaron como 10 dólares o algo así así que las expectativas son un poquito bajas entonces bueno eso era lo que les quería contar bueno con la organización física realmente me gusta usarlo mucho más como un journal una especie de terapia me gusta mucho anotar mis pendientes y los clasifico entre los personales y los laborales también anotar qué grabaciones tengo en el día si voy a hacer grabaciones para Soy Yuli es decir en esta parte lo que hago es decir lo que voy a hacer en los bloques divididos que ya había hecho en el Google Calendar básicamente suscríbete y Son como bolígrafos o algo así para poder escribir porque bueno literalmente no tengo